Buena gente, vamos a jugar STAIRS, es un juego que salió, el demo que salió hace unos dos días, si no me equivoco y por ahora, estos dos días que pasaron, los que lo han jugado, lo han recomendado mucho y dicen que no es como el SCP de la escalera, así que vamos a ver qué tal está Bueno, ¿quién pone una reja en medio de escalera? Para empezar medio loco Se parece al SCP de la escalera, así que no se ven No, tal vez hicieron cambios fundamentales Eso es todo Ay, no me digas que son esos que vos bajabas y de repente aparecen un screamer No sé, pero si grita muy fuerte algo, no salte mucho que pateas algo y se cae todo Ok, esto está medio... me está Si hay que gritar, hay que gritar Ay Chiste, cabezas que no conoces a ningún lado ¿Se abre? Sky Bruce, ¿hmm? ¿Qué idioma está? No, ay, me pegó en la cara Ah, sí, nos vamos ¿Y la cual tiene? Déjalo así Ah, Pulver 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 esa Pulver No es Extintor Es ai Hagan un juego con sus amiguales, el primer al que descubra el idioma gane No sonriles To'o muy creepy Porico, ¡Qué cosa me perseguí la mano! Ah, ya ahi muero todo pasti ¡Oh! Se hizo la luz, Pelai, F. Hermoso, un juego con luz. Eso no pasa todo lo que digo. Bueno, pero la luz es una bosta la luz. No ilumina nada. El ilumina en un choto. La vela también se ilumina el mouse. No sé si notarán como llegó que el inglés es robótico, como puesto en una máquina. Cierra todo como, hola, soy, yo. ¿Qué está diciendo? Yo no estoy dispuesto a mi nombre. El código para la puerta. Le pudieron haber puesto las letritas ahí abajo, al menos. Es mucho trabajo. Se iba a notar que está hecho por otro hijo. Eso. Por favor. Esa es tintito. Es como tierra. Ah, lo suspendido densamente. La gravedad no. Gracias a ti. Seis, uno, cuatro, uno. Seis, uno, cuatro, uno. Nice. Ey, sueno como un silenciador. Shhh. Así. Así es. Así es. Ah, y como lo veo. No importa, porque creo que es lo que, el tipo. Perdón. El tipo hace todo. Uy. Activa otro consuelo de trucos. Ey, pero vos sos el maestro de trucos. Uy, otra vez. No, no toquemos. Pero es que son botones diferentes. Es que claro que cuando son beta, esto es un pre-beta del juego. Uy. Uy. Vendemos. Eh, me parece que cuando es así, es que vos podés, si sabes bien los códigos, podés caquear el juego, digamos. Gritos. Pero mete el código allá, ahí no está la puerta. No importa un carajo, se gritan. Porque, adivina que pasa cuando grita la gente. Hay algo. Ahí está. Ah, la luz ilumina poco, no sabes por qué estás ahí. La verdad es que al principio... Al principio estaba todo en la introducción, pero... Era, no sé, una pantalla en negro. Y todo hablando así, robótico. Uy. ¿Qué? 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 ¿Están hablando afuera? No. No, no. No, no. Parece ser gente que se quedó atrapada del otro lado de la puerta. Entonces están hablando de que se quedaron encerrados, y dicen, solo tenemos que esperar hasta que alguien venga y nos abra y dice, si eso no pasa bueno, tenemos comida, no, no tenemos y dice, bueno, ando a buscar en la cocina a ver si encuentras algo y ahí termina como se siente parece ser que los que tienen cerrados nos van a matar no me gustes TGS8 ¿Está cerrado? si me siento que es un mapa de poder traerse como tiene que poder no se, si 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 ay digo, hay que hacerle subtitular todo eso si que no se va a abrir, pero bueno, hay que hacerlo ahhh, no puedes ver sabes cual mi problema es que en todo caso, si no entiendo lo que dicen hablando que hago es que porque no, no tengo, no tengo ni los subtítulos a veces le ponen letrita abajo y estos no pensaron en eso si bueno, pero no nos pueden culpar de un error del juego no no pueden hacer son hijos de su madre porque no lo siguen, no puedo y lo van a hacer? no se no lo hagan por favor si si lo hacen ahí no se de todos modos le estoy preguntando si es algo no entiendes si, yo te ayudo no entiendes mientras no tienen que estar una hora pegados no bien, faltan 6 fusibles dicen parece ser que le apuestan en 5 unos fusibles para que funcione pero se robaron los 6 fusibles si, es que eso, ese es el problema y... otra vez? no entiendes no entiendes que locos están hablando otra vez llevenme llevenme, no me importa si me mueve pero parece ser no 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 parece ser lo siguiente esta gente y entonces ya está y ellos son recuerdos que quedaron y el tipo lo está escuchando tipo en amnesia, algo parecido entonces quedaron los recuerdos y él los está escuchando y lo que dijeron recién es que se están quedando sin comida y necesitan comer algo y lo único que hay para comer es Jacob entonces se van a comer a Jacob eso parece pero es como si estuvieran las voces y el tipo los tipos no estuvieron de verdad están como no 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 yo creo que ya pero che seguí los mapas ahí pero es que ya fue y no hay nada está bloqueado dice a ver creo que estamos acá bloqueado 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 en todos lados intenté abrir todas las puertas y está todo cerrado pues está hay que buscar los posibles a ver hay que entrar hay que estar bloqueado porque hay una puerta ahí entre medio creo que se puede voy a un minuto a gente lo seguro se puede entrar entonces parece que se quedan cerrado tres personas y estos se van a cerrar wow que bien está todo cerrado no hay por ese tío tiene que gastar los posibles tirados por todos lados en algún lado en el baño ya empezamos terminamos 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 por ejemplo de esa puerta heard how lucha ved creo que está faltando bien la fe llenen no se puede abrir la lucha mate bien Esto no estaba así Ah ¿No te diste cuenta? Si, pero quedé como Te echaron En 3 segundos todo Pero una Tengo una vueltita recién No se escucha nada Demonio ¿Debes ser esos esternos psicológicos Que vos te mueves y te van cambiando De las cosas del lugar De todas las mismas cosas ¿Es posible? ¿Nada? No hay No hay No salí de la habitación No se me da cosa que aparezcan los tipos Con un tenedor y Le mangiare No, salat de mangiare Que era Comedor Salat de mangiare No hay nada que se entendió Se me parece el lugar de esos lugares De contención De los Los que estaban Rusos También en el atleta Ya ven que se Priviet Chuvak Osea Hola amigo No hay nada que se Y No hay nada que se No hay nada que se No hay nada que se el día estaba cerrado esta no se puede las otras si las ventanas abiertas ahora tienen que abrir todas? si ok esta no se puede mástima que no se puede cerrar por algo es como no lo va cambiando yo no me quedaba a todo lado al principio ay pensé que era bien ay no pero como no se ve un chote le hice una mirada 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 esta no para como como si no fuese suficiente se escuchan ruidos del otro lado de la pared y eso no hay algo para abrir voy a intentar tocar todo porque falta esos fusiles que son como 6 y no encontramos ni uno ah brillan en el amarillo y como entras? necesito tener algo para girar estilo amarillo otra vez están hablando no 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 lo que acaba de pasar es que estaban hablando viene y les pregunta si encontré un algo él dice si lo tenemos justo aquí y se encerran los ojos y le dieron un golpe en la cabeza así de fácil se las están quedando no no la quieren pasar ah de una puerta a la vez nadie aviso si activas uno se sentía mejor que pasa si te encuentras no ya no te fijaste en la mamita pero era la otra ok ah me equivoqué 5.8 5.3 5.3 5.8 yo soy muy blanco no es esa de acá ah es cierto pero ¿por qué eres muy blanco? a ver a ver estoy bajo una presión calma man ahí está f*** no veo nada no screamer ¿qué diablos podemos hacer esto? hemos matado a ti no hemos activado no hemos activado el agua es incómodo un pestil no hay puerta si no si no si no si no si no si no puedo vivir tengo que vivir no esa fue desaparecida salí de ahí me voy a usar a otras puertas y me importa un carancho ahora lo posible me importa una no importa si dejo uno salir dos horas estamos si que está muy si fue la pena de la puerta si es la que está acá de la puerta hubo otra conversación pero no entendí mucho entendí que estaba hablando consigo mismo pero no era que se lo comentó si y algo eso es para girar pero no queda o después le voy a hacer los artículos como pueda si a toda esa parte no 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 son tan sutiles algunas cosas no no tengo la valvula para ver lo que está en la puerta 7 que pasa ay que maravilla lo del código para entrar o que es posible la valvula por qué kilongos eso acertan los tipos de que quieren comer van a hacer cosas sobrenaturales da los posibles Son uno de seis Uno No, no, ni siquiera es Dice que puedo usarlo para arreglar Alguna de las compuertas ¿Sabes de qué me asusté? De la pala en carro Bueno, esa es fácil Es que, digo, no estaba ahí No, esa creo que la puedo usar Para abrir otras puertas Si algún día encontramos fusiles Está todo junto En un pack Seis Seis pilas Acá Oh, diez Ahí que estaba casi alta Ah, puedo abrir la dos ahora Sí, la diez y la Sí Para que no pongamos a esa Ahí está ¿Está junto? Sí, una frente a otro Diez y la otra Oh, no, no sé qué va a pasar La escena que va a pasar a mí Ah, hijo de Slenderman 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 negro Es de eso Ya no quiero ir para allá Acá vine pero más para asustarme Sí, despacio Sí, despacio Ah, no No, no 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 Ah, tengo que ahorita mirar nueve Claro Por eso es la combinación La cabecilla Lo de la vie Fue de lo No quiero sacar cuenta Que hay en la última puerta Ah, se pueden abrir Todas puntas Se pueden pillar Todas puntas Storage Se puede que Quedan que ir para allá 5 Sí Aunque la storage Para ir a la storage Creo que está bloqueado Ah, no No sé Lo que va a ver No queda un grito Se parece a algo No veas que está bloqueado Bueno, pero La idea de este juego Que van apareciendo Ahí viene algo Escuche que la voz decía Mejor que vaya Porque estoy bien Ahí No se puede No lo ves Ah Ahí viene Ahí viene Que vayas a donde A algún lugar No, hay la puerta bloqueada La puerta No, no, no Corre, corre, corre No, hay humo No, de a donde voy No, el baño Te van a cerrar Te van a cerrar Acá también No hay salida Le van a dar una poña Te van a cerrar No sé El sangre del piso Rope le dio un golpe Al oficial Que estaba dando vuelta ¿Y qué va a hacer La huella de sangre? ¿Y si quiere terminarlo? Oh Ahí están los fusiles Ahí están los fusiles Ahí están los fusiles No 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 Y todo Además Aquí uno solo Es el único que funcionaba Tigue abajo la luz Ahora como ahora Las puertas sin que No, siento Ay, f*** Nos quedamos sin palabras Nos quedamos No, no, no 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 ¿Qué? Claro Dice que uso el flash de la cámara Claro Pero saca Falta que saca una foto y aparece algo Por eso, eso me da miedo Hay sangre ahí Preparate para que aparezca algo No, no quiero nada, no quiero nada Ay ¡No, no! ¡No, no, no! Fuck, 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 no Ay, no, que horrible Ay, pero no me meto en cualquier lado Esos y esos picos me... Pegué la sangre ahí El cartel de Exi Están hablando que hay alguien adentro Preguntan si puede abrir la puerta Dice que están viniendo Están entrando Parece ser que lo rescataron Ah, no, le estaba soñando a eso No sé si me comió bajar o subir No sé Yo voy a caminar a oscura, disculpen Deja de caminar Deja de caminar Se acabaron las escaleras Subir ¿Hay que subir? Había ahí final, pero Es como si estuviesen cortado todo Se quedó sin flash No ¿Se acabó el juego? No ¿Se acabó el juego? ¿Cómo así? ¿Se acabó el juego? ¿Se acabó el juego? ¿Se acabó el juego? ¿Se acabó el juego? No, no, yo vi esos tres gachitos ahí parados en la sombra, indellado, que terror psicológico. Bueno, parece ser que la historia al final, cuando termina, lo culpan a él de haber se comió a Jacob, porque se metió con él, lo mató adentro y se lo comió. Parece ser que cuando le pegó en la cabeza, le estaba pegando a Jacob, entonces, como que él estaba loco. Ah, es como penumbra. Algo así, debe ser. Eh, gracias por jugar, este, plane testing de él, o sea, que somos los conejillos de india para ver si te produce pirepsis. Bueno, nos vemos en el próximo juego. Esto fue horrible.